Detrás mío está el monumento al rey Alfonso Bosio. Un monumento que en realidad representa el honor a la patria española. Fue construido a principios del siglo XX. Y detrás de este monumento, que es enorme, tiene como 50 metros de diámetro, 80 metros de altura, en fin, detrás está el gran estanque, que les voy a mostrar más adelante. ¿Qué es la teoría de conspiración? Uno de los grupos más poderosos de esa época y los acusó de ciertas prácticas ocultas para derribarlo y quitarle el trono. Las teorías de conspiración explican sucesos importantes de la historia o de la actualidad, responsabilizando, digamos, a grupos que operan desde la sombra, manejando a los líderes políticos y, definitivamente, decidiendo el destino de la humanidad, según estas hipótesis. Vamos a ver cuáles son las principales, cómo surgen y por qué serán. Estos estadounidenses están jurando por QAnon, una de las últimas grandes teorías de la conspiración que apareció en Internet en 2017 y que se consolidó durante la pandemia. Sus seguidores postulan que existe una red muy poderosa de pedófilos y satánicos que controlan los Estados Unidos, desde los medios de comunicación, Hollywood, políticos, y que la única persona que podía detenerlos era Donald Trump. Se dice que QAnon es una élite global, una supuesta red de prostitución infantil vinculada a Hillary Clinton y el Partido Demócrata. Lo que están haciendo ahora los niños es horrible. ¿Quién lo está haciendo? Bien. La gente que está robando a los niños, traficando con personas y lastimando gente. ¿Quién? Bueno, no sé exactamente. Tal fue la respuesta de los creyentes a esta teoría que, en diciembre de 2016, Edgar Wells, de 28 años, disparó un rifle de asalto contra una pizzería ubicada en Washington, D.C. y el atacante pensó que así detendría la red de tráfico sexual infantil. Este caso muestra cómo las noticias falsas pueden conducir a una situación peligrosa. Edgar Wells, de 28 años, de Salisbury, Carolina del Norte, fue arrestado y acusado de asalto con un arma de fuego. La policía dice que Wells se presentó en la pizzería para llegar al fondo de lo que parece ser una historia falsa sobre abuso infantil promovida por Internet. Esto demuestra que en Internet un clic equivocado en una noticia falsa puede llevarnos a un laberinto sin sentido de las teorías de la conspiración. Internet abre un espacio de comunicación y esto es en principio una magnífica noticia. Pero también significa que cualquiera puede encontrar confirmación a aquello en lo que cree, aquello que para él sea la verdad. La red es una gigantesca máquina de confirmación. Los adeptos a las teorías de la conspiración abarcan todo tipo de temas, desde los mensajes subliminales en los anuncios publicitarios, hasta que el hombre nunca alunizó. Siempre existe un villano escondido en la trama, cumpliendo un maléfico plan. Y siempre hay personas oprimidas y pobres que esperan a un héroe que los rescate. Las teorías de la conspiración son en última instancia sobre el poder. Muchas veces lo que sucede es que a las personas se les ocurre alguna de estas ideas por su cuenta. Por ejemplo, una de mis favoritas es que la CIA creó el lesbianismo. Aunque las teorías de la conspiración se masificaron con la llegada de las redes sociales, no son exclusivas de esta época moderna. Según los historiadores, aparecieron en la Edad Media, cuando se acusó a los judíos de pactar con el diablo para recuperar la Tierra Santa. En el acuerdo, debían sacrificar a un niño cristiano cada año en Pascua, hasta que, finalmente, el diablo les devuelva Jerusalén. Se les acusaba de que secuestraban niños para extraer su sangre, y con ella, hacer un pan ásimo especial. Un pan preparado durante las Pascuas judías, conocido comúnmente como Matzá. Dicha acusación era completamente absurda. En 1307, el rey Felipe IV de Francia, mejor conocido como Felipe el Hermoso, ideó toda una teoría de la conspiración para arrebatarle poder a los caballeros templarios, quienes acumularon riquezas producto de las donaciones que recibieron para las cruzadas, dinero que les sirvió para construir iglesias en toda Europa, e incluso administraron las cuentas bancarias de los reyes franceses. El rey quiso deshacerse de ellos. Los acusó de participar de prácticas como la sodomía, pederastía, adoración a Satanás y hechicería, con reliquias que tenían poderes de cura. Estas reliquias eran sumamente valiosas, y las personas creían que tenían, lo que llamaríamos ahora, propiedades mágicas. En una sola noche, el rey Felipe IV de Francia envió a tropas y arrestó a todos los templarios, convirtiéndose en una de las conspiraciones más exitosas de la historia. Volviendo a la actualidad, hoy las teorías tienen mucho que ver con momentos puntuales en nuestra sociedad, como las elecciones políticas en algún país poderoso, o la misma pandemia del COVID-19. Lo que encontramos es que las conspiraciones en realidad están aumentando. Podemos decir que están jugando un papel mucho más importante en nuestro discurso político. Los investigadores de las teorías de la conspiración señalan que sus creadores son grandes narradores, y que los líderes carismáticos son los que mejor aprovechan esa narrativa. Muchos centran su discurso en élites corruptas, y crean historias muchas veces merecedoras de un Oscar. Creerlas o no, depende de nuestra propia psicología. Todos creen en algún tipo de teoría de la conspiración. Uno de los principales trabajos que tiene nuestro cerebro es detectar patrones en el mundo, detectar cosas, por ejemplo, que puedan estar conectadas. Existen tantas teorías conspirativas que la lista es interminable. Elvis Presley está vivo. En el Área 51 conviven hombres y extraterrestres. John F. Kennedy fue asesinado por los cubanos y rusos. E incluso, que los reptilianos dominan el mundo. Sí, que todas las familias ricas del mundo, la monarquía, todos los presidentes, están relacionados con estos lagartos tridimensionales, que cambian de forma. Las teorías de la conspiración seguirán apareciendo a lo largo de la historia. Desde niños sacrificados y explotados sexualmente, hasta lagartos inteligentes en las élites mundiales. Creerlas o no pasa por un poco de sentido común, y saber discriminar las fuentes de información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!